Súbele, 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 súbele. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. ¡Ah, qué final! Ahora sí. Moventoto, 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 Moventoto. Ajá, Moventoto, Moventoto, Moventoto. ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude! Ahora sí, se vienen los fuertes, la última. Ahora sí. En la última. Con fuerza. ¿Qué es eso? ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, da! Ok, DJ. Paraba en la pista, ok. Ahí está la chica, suba aplausos para la chica, por favor. Y rápidamente, bajan los aplausos de la gente, que deben ser curados, ok? ¡Aplausos para la primera participante! Gracias a la marca Wills. La segunda participante. La tercera participante. La cuarta participante. La quinta participante. La primera participante se lleva su corredita. ¡Wiii! Chicas, chicas, no se bailan, no se bailan. No se bailan. A ver. Vamos a ganar dos más, ¿ya? Dos más. Para las que quieran, para las que quieran. ¡Aplausos para la primera! ¡Para la segunda! ¡Tercera! ¡Cuarta! ¡Aplausos para la segunda! ¡Aplausos para la segunda!